Yo entiendo que están todos muy emocionados los colombianos, los uruguayos, que tienen el mejor equipo en los últimos tiempos. Pero este video es para decirles que el favorito para ganar la Copa América sigue siendo Argentina. Sigue siendo Argentina porque, más allá de que no jugó muy bien el último partido contra Ecuador y que por momento fue superado, no deja de ser el favorito. Tiene al Diego Martínez, que aparece en los momentos que ya acostumbró a todos con los penales. Lo tiene a Messi, que más allá de que el último partido no tendría que haber jugado porque estaba lesionado, es Messi. Y tiene un equipo increíble de futbolistas que vienen ganando todo. La Copa América última, el Mundial la finalísima y juega como ningún otro. Ahora yo entiendo que Colombia, en el mejor momento de su historia, sin ninguna duda, ganando no sé cuántos récords con James Rodríguez, con Luchito Díaz, con un equipo increíble, con alternativas como Juanfer Quintero y Borja, que entra y hace el gol de penal. Andan volando, tienen un técnico argentino que les dio otra identidad. Siempre se han cagado un poquito en las que queman. Es lo que el pueblo colombiano y lo que vemos nosotros acá en el periodismo argentino es como que en el momento que, le dicen medio pecho, que en el momento que tiene que poner, se baja. Y ahora el carácter ha sido otro durante toda esta Copa América para Colombia. No solamente que le agregó ese carácter, sino que ahora juega muy bien al fútbol y en los momentos que tiene que meter, mete. Y en los momentos que tiene que ganar, gana. ¿Es la mejor selección de la Copa América? Sí, sin dudas, porque Argentina no logró establecer lo que venía más allá de que por momentos le sobra para ganarle a los rivales. Pero por eso sigue siendo Argentina el favorito. Hablemos de Colombia. Colombia que está en un momento increíble, que viene de ganar 5-0 a Panamá, que todo el mundo dice, bueno, va a salir campeón. Es Colombia el candidato, el máximo favorito. Y me parece que está bien que así sea, pero yo vengo a decirles que para mí Argentina sigue siendo el favorito a ganar la Copa América. Argentina todavía no pudo jugar un partido de 10 puntos en esta Copa América que le permita decir, bueno, acá estoy yo listo. Aún así, le alcanza para ganar los partidos. Si bien en el último la pasó mal, porque Ecuador lo sorprendió, jugó el partido de su vida y el Dibu no salvó en los penales, sigue siendo el favorito más que Colombia. James Rodríguez parece un pibe de 20 años, volvió a su nivel, sabe dónde acomodarse en la cancha. Luchito Díaz tiene jugadores atrás que se ponen firmes y ha encontrado al Toto Lorenzo una identidad de un equipo que está todavía en crecimiento y que no ha tocado su techo. Él mismo dijo, che, miren que cuando juguemos como Argentina, vamos a ser, no, cuando ganemos como Argentina, vamos a ser los candidatos. Ahora no. Y por eso yo vengo a decir lo mismo. El candidato es Argentina. ¿Puede ganar la Copa América a Colombia? Por supuesto que puede. Por supuesto que puede. Pero el máximo candidato sigue siendo Argentina porque es el último campeón del mundo, campeón de la Copa América, campeón de la finalísima, es el que mejor juega y es muy difícil ganarle cuando tiene un buen partido. Hasta ahora no ha tenido esos partidos que nos muestran a todos que decís, wow, qué equipo. Pero así todo tiene momentos increíbles y tiene futbolistas que ya saben a lo que juegan. Algo a lo que va camino a Colombia y en lo que debe plantarse si quiere ir al final. Claro, ahora le va a tocar a Uruguay. Otro equipo que tiene ahora, además de la garra y todo eso, futbolistas casi todos que juegan en el fútbol de Europa, una identidad como es la de Marcelo Bielsa, claramente. La garra de ir perdiendo frente a Brasil, de empatar frente a Brasil con uno menos y terminar ganando el partido por penales. Todo eso se va a encontrar con el fútbol de Colombia, vistoso y que le ha sumado garra. Veremos quién llega a la final y quién estará para mí en la final con Argentina, que si se despierta luego de lo que le pasó con Ecuador, tiene que llegar a la final tranquilamente. Puede pasar de todo, puede quedar Argentina afuera por un mal partido porque Canadá es buen equipo y de Colombia y Uruguay, para mí el máximo candidato es Colombia que pase a la final y ahí veremos para qué está Colombia. Ahora debe ganar, tiene que seguir ganando. El máximo candidato es Argentina, porque 2015 perdió la final, 2016 perdió la final, 2021, 2019 quedó en las semifinales afuera, 2021 la ganó y ahora está en la semifinal de vuelta. O sea que el favorito es, entre medio de eso, Messi campeón del mundo y la escaloneta como el mejor equipo de Sudamérica. Párrafo aparte para Brasil, un papelón deberá sí o sí buscar un entrenador. Tiene futbolistas siempre buenos, siempre. No importa las generaciones, algunos mejor que otros. No va a haber otro como Neymar, que lo critican y todo, le dan con un palo, pero después en estos momentos te das cuenta que el tipo es Neymar Jr. Vinicius, Rodrigo, Hendrik, todos los que quieras, pero tiene que buscar un entrenador. Al tipo no lo dejaron ni siquiera hablar en los penales. Quiso decir, che, patea y estaba atrás, afuera de la ronda. Tiene que buscar un entrenador Brasil, sí o sí, pero un entrenador firme, un buen entrenador, porque con esos futbolistas en algún momento te acomodás. Ahora está pasando un papelón, quedó afuera, no están en las semifinales y el pueblo brasileño, más los exjugadores como Ronaldinho y demás que te tiran bombas y no las puedes tapar. Sí o sí, un entrenador. Acá no es como Perú que tiene que buscar una renovación, futbolistas nuevos, no, no, no. Acá un entrenador, alguien que acomode las cosas en su lugar y que Brasil vuelva a hacer para llegar a la final. Así todo te puede seguir ganando partidos, porque claro, con los futbolistas que tiene, te hace lo que quiere. Pero lo cierto es que el máximo favorito a ganar la Copa América es Argentina. Digan lo que digan, en uno mufa, lo quemaste, lo mufaste. No, muchachos, el fútbol es así. El fútbol es, ganan los que juegan mejor. Casi siempre. ¿Puede pasar algún altercado? Por supuesto que puede pasar algún altercado, pero el fútbol es el fútbol. Y en breve, para resumir, viene pasando lo que todo el pueblo del fútbol y el mundo, el periodista, el hincha, dice. Y Uruguay está muy bien, Colombia está muy bien, Brasil no tanto. ¿Qué pasó? Bueno, Colombia y Uruguay están en la semifinal, Brasil no tanto, se quedó afuera por penales. Argentina, aún no llegando a su pico máximo en esta Copa América, está también en la semifinal, porque con pinceladas y un poco de suerte y más la capacidad del Diego Martínez le alcanza para estar en la final. Yo creo que le va a ganar tranquilamente a Canadá y que va a esperar por Colombia o Uruguay. Para mí va a ser Colombia, porque en definitiva Colombia le logró agregar esa garra que le faltaba en algunos momentos, pero hay que ver ahora si le puede agregar la personalidad para ir a buscar esos momentos delicados. Ahí donde no te podés quedar afuera del Mundial sin hacer goles nueve partidos y demás cosas. Veremos qué pasa. Uruguay, Colombia, Argentina y Canadá. Para mí Argentina sigue siendo el máximo favorito. No por eso digo que lo va a ganar, pero es el máximo favorito. Quiero bajar esto de que Colombia es el máximo favorito, Uruguay... No, 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 Argentina. Argentina es el máximo favorito. ¿Están en un nivel increíble los colombianos y los uruguayos? Sí, pero Argentina con Messi, con el Divo Martínez y con la escaloneta que ya logró un nivel de juego que hace que todos nos sentemos a ver el partido y sepamos que en algún momento lo va a ganar. Para vos quién es, comentame. Si sos argentino seguramente me vas a decir, si sos colombiano seguramente me vas a decir vamos Colombia, pero quiero que me digas objetivamente qué te parece y quién ganará esta Copa América. Te invito a que te suscribas, like al video, se lo compartas a todos los amigos y amigas para que empiecen a comentar quién va a ganar la Copa América. ¡Gracias! ¡Gracias!